¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita! La aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una guerra de la calviña va flotando el eco mar De mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita La leyenda que hoy palpita, mi nostálgica canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Amándola con loco amor Amén Amén Gracias por ver el video.